Saludos, saludos a todos, primero que nada. Mira, sí, desde que se firmó la pelea con Beltrán, ya se supo de la pelea con Lomachenko. La preparación mental, pues, obviamente mucho enfoque, el mismo enfoque que tuve para la pelea con Beltrán. Siempre bien positivo, bien animado para esta pelea. Así que, mira, mucho ánimo para seguir entrenando, mucha dedicación. Así que estoy bien preparado para esta pelea. Desde el momento en que me decidí a luchar a Beltrán, sabía que el ganador iba a luchar a Lomachenko. Así que mentalmente, estoy preparando para estar positivo, para estar enfocado, y también físicamente, estoy bien preparado para esta pelea. A lot of people thought it was going to be Ray Beltrán sitting right here to fight Lomachenko, but you shocked a lot of people that night. And, again, you're sitting up here as a champion with a belt, but he's the heavy favorite in this fight. How do you, again, upset the odds and walk away with two belts on Saturday night? Mucha gente esperaba que fuese Beltrán quien estuviese sentado aquí, pero tú sorprendiste a mucha gente. Ahora mismo te encuentras en la misma posición, mucha gente lo hace favorito a él. ¿Cómo haces para salir con los dos títulos el sábado? Definitivamente hemos hecho un buen campamento para esta pelea. La preparación ha sido excelente. Me he preparado muy bien para Lomachenko, ya que tengo que estar bien preparado, porque es un gran boxeador con todas las habilidades, un boxeador bien completo. Así que estar bien preparado para esta pelea y, miren, también me siento bendecido por las oportunidades. No, it's the next step for my dream, it's the next step for my goal. And after this fight, I think my dream come a little bit closer to me. Gracias. 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 Gracias.